¿Qué es el parto eutócico? Existen distintos tipos de parto. En principio, podemos clasificarlos en lo que sería el parto eutócico, que es el parto normal, y el parto distócico, que son todos los demás. El parto eutócico, por definición, es aquel en el que todo transcurre con normalidad, tanto en tiempo como en forma. Es decir, un parto vaginal que no requiere ningún tipo de intervención médica ni tocúrgica. Es decir, no tenemos ni que administrar medicación, ni que usar instrumentos para la fase final y demás. Tiene cuatro fases. Una primera fase o fase latente, que es en la que se va produciendo el inicio de la modificación del cuello del útero, hasta alcanzar por los 3-4 centímetros aproximadamente. Después viene la fase de dilatación, hasta que se alcanza la dilatación completa, que tiene un tiempo variable entre mujeres. Es un poco más larga en el primer parto y algo más rápida en los siguientes. Y por último, la fase de expulsivo, que puede ser de un máximo de 3 o 4 horas, según también la paridad previa de la paciente, el número de partos que haya tenido antes. En el parto eutócico, como digo, la salida del feto es totalmente normal, sin ningún tipo de aplicación de instrumentos. Después de ello, la última fase del parto es la salida de la placenta o alumbramiento. Ese sería el parto completamente eutócico. El parto distóxico es aquel en el que tenemos que hacer algún tipo de intervención. Por ejemplo, cuando el expulsivo, la última fase, se detiene y el feto, a pesar de haber conseguido una dilatación completa y estar en la fase final del descenso, no consigue salir, sí que se puede aplicar algún instrumento. Son dos instrumentos que, en manos expertas, son totalmente seguros y que ayudan a la expulsión del feto sin perjuicio ni para él ni para la madre. Además, otro tipo de parto distóxico es el conocido, la cesárea, que se puede realizar o bien de manera directa, programada, cuando hay algo que contraindique el parto vaginal, o bien algún tipo de sufrimiento fetal o alguna detención en la fase de dilatación o de expulsivo cuando no podemos aplicar por la altura ningún tipo de instrumento. Además, hay un último tipo de parto, que es el parto de nalgas o el parto empodálica, que en determinadas circunstancias, si la paciente cumple los criterios adecuados, puede ser también un parto seguro. El mejor tipo de parto, en principio, lo que siempre vamos a buscar todos, es un parto eutóxico, un parto vaginal en el que nosotros no tengamos que intervenir o tengamos que intervenir lo menos posible. Pero es verdad que al final no sabemos cómo se va a desarrollar el transcurso del parto y el objetivo, tanto para la mamá, para el papá, como para nosotros, va a ser que mamá y bebé se vayan sanos a casa, sea como sea el parto, sea eutóxico, sea distóxico. Yo creo que lo principal siempre va a ser que los pacientes se vayan a casa tranquilos con la sensación de que se ha hecho todo bien, con la sensación de que han estado bien atendidos y de que los profesionales han tomado las decisiones adecuadas y, por supuesto, que ellos hayan estado bien informados en todo momento de los pasos que hemos ido haciendo y por qué los hemos hecho. ¿Entre un parto vaginal y una cesárea? Pues, hombre, siempre lo que vamos a querer, como decíamos, es un parto vaginal y que nosotros tengamos que intervenir lo mínimo posible, pero como nunca sabemos cómo se va a desarrollar y qué circunstancias, qué problemas pueden ir apareciendo, pues, bueno, que a priori sí que lo ideal es un parto vaginal, el parto adecuado en cada situación. Y el parto más seguro, pues, será un parto que se desarrolle con normalidad y que, sobre todo, ocurra en un lugar en el que lo podamos tener todo controlado, en el que dispongamos de banco de sangre, en el que haya pediatras que puedan atender al bebé, porque no sabemos si va a poder haber algún problema, ginecólogos, anestesistas, que puedan atender a la mamá y eso, pues, que estemos preparados para todos los eventos adversos que puedan ocurrir.